Después de que se dieran las pinceladas de cómo sería este año la Feria de Albacete, las Tascas han decidido terminar su temporada en agosto y no quedarse en el paseo en septiembre como el Ayuntamiento tenía previsto y como mostró en un plano. La Asociación de Tascas ya comunicó al consistorio su intención de estar únicamente el periodo tradicional, de marzo a agosto, elección que se tomó antes de que abriesen en este 2021. Decisión que se ha tomado, entre otras cosas, dicen, para que los feriantes cuenten con el mayor espacio posible durante el mes de septiembre, un sector que también ha sido muy castigado por la crisis de la COVID-19.